Y yo le canto, y él mi canto va y quebranto A mi amigo Santiago nombro Y mi canto no lo asombro Con mi guitarra templada Que canta aquí en la jornada Que canta y aquí se interpreta Si mi nombre es Mauricio Sabe mi nombre es Barleta ¡Bien! 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 Usted te estaba escuchando Y yo lo vengo observando Estos de estas ojos macanas Veo que no sabe nada Para pasarle bien Le dice Jaime Anduré Para improvisar a todos Para improvisar a todos Tiene que saludarte No le he entendido un carajo Le digo improvisando Mientras lo voy observando Mi canto va al destajo Y el canto va al badajo Como un payador que soy Le digo aquí como soy Le digo aquí como un tuce A usted lo veo bajito Como un plato y comer dulce ¡Opa! ¡Opa! Coñeros Son barros hechos paisanos Yo que desciendo la mano A este viejito candelo Perdónen que soy candelo En la misma emoción Que traza acá el payador Van a seguir adelante con el representante del paraje donde estoy Bueno me voy despidiendo, cantando con mi guitarra Mientras enciendo aquí la farra, saludando a los amigos Ya que el público es testigo, hay cabeza, voy nombrando En el verso voy dejando, este canto aquí preciso Aquí yo le dejo la letra, sabe mi nombre Mauricio Aunque este sea el Mauricio, dice que se tiene De Gaucho Jaime Dureza, sabe que está bien buenón De guitarra usted colega, no sabe nada paisano Tiene la canción paisano, para decirle emoción Que tiene esa tradición este viejito paisano Bueno me voy despidiendo, creo que no sabe nada Y en la forma de guitarrear también le digo paisano Usted me está insultando, le digo aquí yo cantando Mientras lo voy observando, le digo aquí como un mito Para cantar con barleta, a usted lo veo chiquito Sé que este es muy buenón, lo felicito paisano Y en mi verso que es sincero, aquí le dejo la letra A la hermana, a la hermana, a la hermana, a la hermana que interpreta A la hermana está divina, y no se me lo imagina Le digo aquí con cantor, nunca me ha dado bola Pero para mí es un amor Eso, es complicado negro Es brava eso Venga negra, venga a salir No quiero salir la negra Me voy a decir los dos juntos Y él le diría en contrapunto Y él te lo estimaba Bueno voy a ir dejando Este verso improvisado Ya que lo tengo a mi lado A usted yo le voy cantando Mi verso le voy dejando Con mi guitarra cantora Que canta bajo la aurora Que canta aquí esta letra Marromarí que está divina Aquí le canta baruleta Que es amigo y paisano Que es poeta, que es jinete Y también es gol Un saludo para la baruleta paisano De gaucho, de feliciano Y que es jinete, que es jinete Y el olor Gracias Y esta letra Que es jinete Que es calvinado Chao, gracias Bueno Chao, chao, chao Eso es lindo Bueno Palabra tropical que está amigo Bueno Te mando un saludo grande Mauricio Barleta casi Saludos grandes Que no llegamos a este No llegamos Saludos grandes ¿Cómo va el programa? Saludos tropical Saludos tropical Mauricio Barleta Te mando un saludo grande Para toda la gente Acá con el cabeza Con los maricos Con todos los borrachos Los boliches Y acá Yo 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 Los borrachos Acá Los borrachos Dijo Llegamos a ser a toro Dale Saludos grandes Gracias Buenas las palabras Y bueno Saludos grandes Para los borrachos Barleta Para los borrachos Barleta Dijo Saludos 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 para los borrachos Barleta Dijo Muchas gracias Me hermoso bien Te quiero De corte